Otro éxito musical para ti y esto es El Romanticón, Marito y su Salsón. Para ti, díselo así. Mami. Y bésame en la boca con tu lágrima de risa Y bésame en la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésame con su humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Y bésame el recorrido de tus manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice esa manera de besar Bésame mis campos y mis culores con tus guionitas de colores Bésame la lluvia que respalda en la ventana Bésame en vida y mis cenizas me dirás que voy deprisa Bésame y dame con un grito que no logré Bésame y dame con un grito que no logré Bésame en torrente de ilusiones bésame todas las pasiones Bésame y río hasta su desembocadura Bésame en vida y mis cenizas me dirás que voy deprisa Bésame y dame con un grito que no logré Y mi cielo a pleno sol Bésame en los ojos aún dormido en la mañana Bésame en la piel con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice esa manera de besar Bésame mis campos y mis culores con tus guionitas de colores Bésame en la lluvia que respalda en la ventana Bésame en vida y mis cenizas me dirás que voy deprisa Bésame y dame con un grito que no logré Bésame en la lluvia que respalda en la ventana Bésame en torrente de ilusiones bésame todas las pasiones Bésame y río hasta su desembocadura Bésame en vida y mis cenizas me dirás que voy deprisa Bésame y dame con un grito que no logré Bésame y mi cielo a pleno sol Bésame y mi cielo a pleno sol Bésame y mi cielo a pleno sol Bésame y bésame tóxica como la última vez Y bésame como la última vez Si yo quiero que tú me entiendas Si yo quiero hacerte mi mujer Bésame la boca Ay si tus besos me provocan Bésame mi vida Bésame a los ojos a un dormido en la mañana Bésame la boca I love you, I need you, mami Bésame mi vida Bésame como la última vez Bésame y es así mi amor Mami también aquí yo te quiero para mí Bésame y yo te quiero para mí Bésame tu mirada Bésame la boca Ay tú, mi locura tú Y de nuevo tú Bésame mi vida Gracias que naufrague justamente en ti Ay bésame y bésame Mami como la última vez Demasiado romántico Bésame, bésame la boca Bésame donde tú quieras Y sobre todo en este mes del amor Así que